El presidente ejecutivo de Enatrel asegura que ya hay muchos interesados en adquirir vehículos eléctricos de manera privada y a nivel de institución, con la iniciativa de movilidad eléctrica en el país. También estamos trabajando en la parte de la movilidad, el proyecto piloto. Ya estamos iniciando con la reglamentación y la normativa de este proyecto. Vamos a tener ahora en este mes de marzo un consultor que nos va bien experto en esta materia, que nos va a estar colaborando. Ya estamos dando los pasos. Muchos interesados en adquirir vehículos de manera privada, a nivel de instituciones también vamos a ir adquiriendo vehículos. Enatrel también lo está haciendo. Se van a incorporar los centros de carga. Pero algo importante, ¿por qué nos sentimos con mucha tranquilidad y seguros de este gran proyecto? Porque para que un proyecto de movilidad eléctrica se desarrolle es necesario que vos tengas tu sistema eléctrico en la mayor parte del país. O sea, empezar un programa de movilidad eléctrica sin tenerlo, eso te costaría una inversión grandísima y el tiempo que te llevaría. Con lo que hemos hecho e iniciamos hablando, 99.118 cobertura eléctrica, fuentes renovables, esa combinación es la que está buscando a nivel mundial todos los países. Entonces, tener el sistema interconectado electrificado permite, es decir, cualquier centro de carga que instalece en el territorio de nuestro país se puede hacer en cualquiera de los lugares. Estoy hablando de costa a costa, de frontera a frontera, tenemos el sistema interconectado, las redes, te comentaba, de 10.000 kilómetros que habían a finales del 2006, hoy son más de 25.000, entonces eso te indican redes que tienen la capacidad suficiente para poder poner los centros de carga. Mansell además dijo que la próxima semana podría venir una empresa interesada en proveer los centros de cargas para el proyecto de movilidad. Igual, el sistema interconectado donde tenemos subestaciones eléctricas, están a las orillas de carretera, tal vez las has visto, en esos lugares perfectamente se pueden instalar y ese es el sistema eléctrico nuestro, de nuestro gobierno, a nivel de todo el país. Estamos subestaciones eléctricas a 50 kilómetros, 60 kilómetros, 30 kilómetros y la autonomía de ese vehículo que tenemos en Enatrel anda entre los 400 y los 500 kilómetros. Es decir, en esta próxima semana viene una de las empresas interesada, nos trae una propuesta de centros de carga y también nosotros pues, la incorporación de nuestros vehículos como la flota de la empresa y del ministerio, vamos a ir integrando vehículos eléctricos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.